es contarte que tuvimos la posibilidad de hacer el emplazamiento de una escultura de Alejandro Marmo, un artista plástico muy famoso y que trabaja la verdad es que muy bien y que ya tuvimos la oportunidad de tener la posibilidad de tener otra de sus obras dentro del espacio del club, como fue por ejemplo la del abrazo. En este caso con la particularidad de que sea la obra de Diego Maradona, con todo lo que significa y que significó Diego para el país, para la comunidad y para nosotros en particular, tal como vos lo dijiste, nosotros tenemos como todo el mural con el recorrido de la jugada de Diego con el gol a los ingleses. Y hoy más que nada en este contexto en el que estamos, donde uno está como con estas cuestiones de todo lo negativo siempre adelante, pensamos nosotros que simbólicamente también hay que reconstruir las excusas de poner como puntos de encuentro. Y lo simbólico sobre eso tiene mucho peso, digo, hoy donde los abrazos no dejan que se escuchen bien las palabras, donde somos otras personas, decimos, ¿no? Cada vez que nos ponemos el barbijo es volver a reconocernos, donde los abrazos son, nada, es como lo prohibido. Establecer puntos de acuerdo desde otros lugares y de coincidencias creo que hacen, es importante. Sí, es, quedó, vistió de vuelta a la esquina del club. Está, está emplazado en un lugar estratégico del club, donde que venga quien venga, es, este, está, se va a encontrar con la esquina iluminada de Ituzangoy Durubón y se va a encontrar con quien la está iluminando desde arriba, es justo la figura del Diego. Así que, bueno, nada, creo que eso es un poco la idea de, fue un poco la idea de toda la gente de comisión de poner este, de haber elegido esta obra y, bueno, esperamos que la comunidad lo pueda disfrutar tanto como lo disfrutamos nosotros y que pueda hacer, aflorar en sus sentimientos todos estos sentimientos con los que nos encontramos a causa de haber tomado la decisión de poner la obra en esta esquina, ¿no? Los vecinos recordando, los chicos volviendo a interpelar la memoria de sus padres y abuelos para que les cuenten, nosotros recordando lo simbólico que tiene el Diego para nosotros como comunidad y como club, ¿qué es eso? Todo lo que pueda tener de positivo en relación a esta persona tan importante para nosotros.